¿Qué has tenido que manejar las armas? No sé si es la primera vez que te enfrentabas a un curso. Ya me había tocado alguna vez trabajar con especialistas, trabajar con armas y tal, pero bueno, siempre te vienen un poco de nuevas porque no es algo que forme parte de mi vida de forma habitual, pero es muy gratificante. Además también los ensayos con armas y estas cosas también ayudan mucho a unir al grupo y a crear esta conciencia de equipo que luego tiene que traspasarse y se traspasa a la pantalla. Pues de armas, bueno, en otras series sí que he manejado armas, no a nivel profesional, siendo policía, que tenía que ya tener un conocimiento, pero sí que he manejado. En este caso nos han enseñado muchísimo, tuvimos bastante tiempo de preparación y fue bastante curioso porque yo nunca había disparado un arma de verdad, pues creo que nadie, creo que tú tampoco. Entonces llegar y que te den un revólver, una pistola, una ametralladora, o sea, un fusil, es muy heavy disparar eso. Fue muy impactante para todos. Yo como actor es la primera vez que como, arma de fuego, he cogido arcos, he cogido otro tipo de armas, pero no arma de fuego. Maravilloso, maravilloso porque claro, tienes la suerte de que te den cursos sobre armas de fuego que si no fuera porque hago este papel, no lo hubiera hecho nunca. Y entonces, súper interesante, cuando llegas allí al sitio donde nos enseñaron, claro, fuera broma, fuera broma porque te vamos a enseñar a utilizar un arma. Luego ya tú en las series, pero aquí esto es serio, pum, he enterado de todo y te explican toda la pistola, todas las cosas, cómo se maneja, dónde poner los dedos, todo. Luego disparamos con balas de fogueo, el impacto que te impresiona, acostumbrados al ruido, los de Andreisen en el rodaje, entonces estaba muy guay. Y también luego entrenamiento físico con el tema de caídas, volteretas, cómo detener a una persona lo más real posible. Entonces así un mes previo a empezar a rodar muy intenso, pero si eres actor, si te motivan estas cosas, fue muy placentero. He descubierto que me gustan las armas y que se me da bien llevarlas. Que no me tiembla el pulso ni parpadeo cuando tengo que disparar un fusil con retroceso. No es complicado si se ha hecho el trabajo previo, claro, porque sí que es cierto que tú tienes un guión, tienes que contar una historia, pero cuando hay armas en juego y tal, pues esas armas hay que moverlas, hay que apuntar, hay que sacarlas, entonces claro, hay que integrar toda una serie de movimientos que si no lo tienes ensayado y si no lo tienes mínimamente interiorizado con los ensayos previos, con los especialistas, te puedes hacer un lío. Entonces ese trabajo previo es muy necesario. ¿Se pueden solucionar luego las misiones satisfactoriamente o guay de todo? De momento se han solucionado medianamente todas, un poco así, creemos que sí, creemos, nos hacen creer al cuerpo de élite que están solucionadas. Pero sí, es guay porque es algo muy fuerte, siempre se critica algo socialmente fuerte en los capítulos, que eso también da mucho humor, porque nos metemos un poco, criticamos con bastante satira todo. Entonces eso es guay porque nadie se va a enterar que estamos ahí, estamos siempre sin estar y de repente cambian las cosas y nadie se entera, como una especie de magos de élite. Hay nivel, hay nivel, pasa así, hay muchísimo nivel. Es lo que decía Ana Borgade, lo que pasa es que como lo hacemos muy real, pues en la película de Gisbon, cuando aparca Gisbon delante de Lotiri se baja y entra corriendo, no hay un coche parado ahí, ahí el hueco. Aquí cuando llegamos con el coche hay una furgoneta y hay comedia, entonces ya bajamos y ya no va bien y nos pitan, nos ponen una multa, porque es la vida real. Entonces no es que el cuerpo de élite no sean buenos, son los mejores. ¿Tenías ganas de hacer esta serie después de, bueno, de estar japeando diariamente todos los días? ¿Es un registro totalmente diferente? Sí, 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 hay muchísima diferencia. Tengo muchas ganas, todo el mundo que me conoce sabe que me encanta ponerme las gafas para hacer humor, pero también me encanta quitarmelas para hacer personajes. Es muy, muy divertido, cada uno tiene su cosa. ¿Te ha dicho algún compañero de Zappado, te ha dicho consejo? Hombre, tienen muchas ganas, muchas ganas de verlo. Y el único consejo que me dan es, ten menos trabajos, que vienes con unas ojeras, que tenemos que tener maquillaje seis horas, pero es que a mí me gusta mucho mi trabajo, ¿qué le voy a hacer? No le quiero decir que no a nada.